Amigos al cero, ¿conoce usted por qué no tenemos suficiente disfrute musical de la típica 73? ¿Sabe usted qué sucedió con esta banda? Le voy a contar la historia de la típica 73. Todo nació en las noches de los martes en Nueva York, martes de descargas en el año 1972. Integrantes de la banda de manos duras Red Barreto se reunían a hacer ensayos, descargas y pronto pasaron de una noche a varias noches solicitadas por el público. Pronto notaron que no era un toque temporal porque se reunían, era como esparcimiento y se dieron cuenta que aquí nacía una nueva banda. Razón que los motivó con la complacencia incluso de Red Barreto a estos grandes músicos a formar la nueva banda, la típica 73. Entre los más importantes están Sonny Brown, el piano, quien también fue pianista de Fajardo, entre otras cosas, Joel Dande Rodríguez en el bongo. Estuvo la voz icónica en este momento de Adalberto Santiago. Se encontraba también Orestes Vilatón en el timbal, Dave Pérez en el bajo, René López en la trompeta. La típica 73 nació buscando el espíritu de libertad musical, tocando descargas, pero sobre todo, ¿saben qué? Con una pasión muy arraigada por la música cubana. Jones, Dandy, perdón, y Sonny Brown fueron osados y atrevidos. Y pues el nombre que le dieron de típica, mucho público pensaba que era un ritmo típico o era más popular, o por su procedencia se pensaba que era una charanga. Pero sucedió que la típica 73 combinó muchos instrumentos, combinó trompetas y saxos para sonar como una orquesta, y flautas y violines para asumirse también que era una charanga. La agrupación en cada instrumento tenía un erudito del mismo. Era una banda polirrítmica con un característico sonido, con un ensamble evocando los sonidos de la isla de Cuba mezclados con el sonido latente de Nueva York. ¡Tremenda banda! Y que, pues, no falta la crítica. Por ejemplo, les cuento, en mi concepto, uno de sus mejores álbumes es charangueando. ¿Qué sucedió? Los críticos expresaban que sus copias, que esto ya eran temas tocados, reencauchados, que eran temas de música cubana, y que no valía la pena. Pero hay que apreciar esos arreglos musicales, las modificaciones magistrales que le invierten a esos Sony Bravo y Johnny. Tremendo músicos, pues, no sé, la agrupación en el año 73 arrancó con el álbum homónimo de su nombre, con la banda típica, el álbum se llama La Banda Típica 73, con éxitos como Descarga 73, Aprende Bueno, entre otros. Inicia una carrera exitosa, pero corta, porque duró menos de una década. En el año 82 se desintegró la banda. ¿Y saben por qué se desintegró? Les voy a contar por qué. La disolución llega porque les gustaba la música cubana, así como lo escuchan por la música cubana. La banda basó su repertorio en la música cubana, con el cual emprendió todos los rincones de Nueva York. Muy pronto, como caso excepcional, un caso atípico se da la oportunidad de que una agrupación de Nueva York viaje a Cuba a grabar un trabajo discográfico. El trabajo se llamó Intercambio Cultural Típica 73, pero este álbum la llevaría a la debacle de la agrupación, la muerte de la agrupación. Se dio prácticamente esta destrucción por la situación política del momento, pues el hecho de grabar en Cuba para muchos exiliados e incluso norteamericanos consideraron que la banda había violado todas las normas. Las emisoras fueron presionadas a no sonar su música, fueron amenazados, fueron vetados por comunicar con el comunismo, en una época álgidamente perturbada por la política. Como dato curioso, les cuento que la transacción para pagar en Cuba se realizó con una consola de grabación para el estudio, no se pudo hacer en dinero. Todo porque la situación que se encontraba Cuba con Estados Unidos, imagínense. Ellos tenían muchos contratos en Miami, en la calle Ocho, donde tenían buenos contratos y presentaciones, donde les fueron cerradas todas las puertas. Incluso sus co-directores lo cuentan, lo cuenta Sony Bravo. Y es que la típica, con ese gusto por la música cubana, también tuvo la característica especial que muchos grandes de Cuba participaron en trabajos discográficos. Hablamos por ejemplo tipo Machito, entre muchos grandes. Y es que la escena musical de Nueva York también trajo gente como Néstor Sánchez, el albino divino, que hace poco estuvo aquí en Salsa con Juancho. La banda tenía siempre unos sonidos innovadores. Y es que esta banda también sufrió ires y venires. Sus integrantes, por ejemplo, en la parte vocal tuvo cantantes como Alberto Santiago, Tito Allen, Camilo Azuquita. Bueno, por ejemplo, Alberto Santiago migró hacia Los Quimbos. Luego llegó a Tito Allen y se fue para la agrupación de Rey Barreto. Camilo Azuquita, con sus problemas conocidos. Luego llegó José Alberto El Canario. Incluso también estuvo el venezolano Orlando Guatuzzi. ¡Qué tremenda banda! Es que la típica 73 tenía tantos buenos músicos que, por ejemplo, cuando desfuebore este bilato, llegó Nicky Marrero. La típica sacó unos trabajos inolvidables. Trabajos discográficos como Salsa Entendida, La Candela, Dos Lados de la Típica, Rumba Caliente, Intercambio Cultural, que ya les mencioné, Charangueando, que es uno de mis preferidos. Les recomiendo el tema Chanchullo y Adónde Vas de SLP. Pero tal vez uno de sus mejores trabajos antes de disolverse fue el trabajo Intu de ochentas de la típica 73, donde tuvo a Dey Pérez en el bajo, la trompeta de René López y Leonardo Sánchez. Estuvo Nicky Marrero en el timbal. Alfredo de la Fe en el violín, la voz de José Alberto El Canario. Allí también estuvieron grandes músicos como Cachete Maldonado. Como dato curioso, les cuento que este último trabajo tiene incluido un tema de merengue. El tema se llama Unitu. Escuchen ese tema, suena como a puro cuco al hoy. Bueno, este fue el último trabajo de la típica 73. Grabó, se siguieron reuniendo esporádicamente en ocasiones especiales, pero es una de las grandes bandas de la salsa dura de Nueva York. Déjenme sus comentarios, yo sé que aquí hay duditos en el canal, los melómanos, déjenme su aporte, compartan esos datos. Qué bueno que de pronto les despierte la curiosidad por conocer un poco de la típica 73. Y bueno, ¿qué piensan ustedes de la disolución de esta agrupación, de lo que les sucedió por haber grabado en Cuba? Esta es la historia de la salsa. Esto es salsa con Juancho. Y recuerde, el que escucha salsa nunca está triste. Esto es una emisión en vivo, recuerde. Disculpenme los sonidos y de pronto las interrupciones. Hasta pronto.